El incómodo vestido de Kim Kardashian que dejó al descubierto su ropa interior, foto, AFP Este sábado Kim Kardashian organizó un evento para celebrar el éxito de su línea de maquillaje. A la cita llegó con un look muy sexy, acompañada de su madre, Kris Jenner. El estilo de la socialité está muy bien marcado, ya que la mayoría de sus atuendos se caracterizan por tener profundos escotes ya sea en la parte superior, inferior o ambas. Y como es una de las personas con más repercusión en redes sociales con 113 millones de seguidores en Instagram, cada modelito que usa siempre estará en boca de miles de personas. Anoche, Kim Kardashian se tan sensual como siempre. Ella traía un ajustado vestido blanco con un escote de infarto, el cual combinó con unas sandalias de tiras beige, y una medalla de oro fue su único accesorio. Kim compartió las imágenes en sus Instagram Stories y ahí, algunos usuarios pudieron notar que, en una fotografía en donde posa con su mamá, se le notaban sus senos porque su vestido blanco era demasiado transparente. Instagram Stories Kim Kardashian Mientras que en otra toma, el escote de Kim se abrió demasiado que dejó al descubierto su sostén. Instagram Stories Kim Kardashian Pero eso no fue todo lo que llamó la atención de Kim. También algunos medios de comunicación compararon su peinado con el que la reina Leticia de España lució en un evento reciente. Aparecer una coleta muy alta será tendencia después de ver a la reina Leticia y a Kim que lucieron el mismo peinado esta misma semana. El Rey Felipe y la Reina Leticia Foto F